Ética y Transparencia ha realizado una segunda entrega de la encuesta ¿Qué opina el pueblo? Y para entender qué reflejo nos da de la realidad nicaragüense, se encuentra con nosotros el director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Kurni. Roberto, gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí y con mucho gusto de conversar sobre este tema. Roberto, repasemos un poquito los resultados de esta encuesta. En la primera pregunta, ustedes quieren saber, Ante la situación del país, ¿cree usted conveniente realizar elecciones generales prontamente? Un 81% de los encuestados dicen que sí. ¿Eso quiere decir que bastante gente que se identifica como sandinista está de acuerdo en realizar elecciones adelantadas? Las elecciones en todas partes del mundo, cuando estás enfrentando una crisis, son siempre la solución buena, bonita y barata al problema. Y entonces, ante la situación económica, diría yo, hay muchísimos sandinistas que, respaldando a Daniel, todavía consideran que para la bien andanza del país ir a elecciones sería lo mejor. Es decir, poder ser sandinista y también creer que las elecciones son lo que te puede salvar del caos económico, y también, sobre todo si sos muy danielista, poder suponer que te iría bien en las elecciones, y también es posible que penses que en esta ocasión un segundo lugar no sería una mala cosa, y la encuesta te refleja que el segundo lugar lo tiene prácticamente garantizado el comandante. O sea que podrían estar viendo ese proceso electoral como una especie de salvavidas para el partido, frente a los disturbios de los últimos meses. Nos estamos alejando de la encuesta porque entramos en los terrenos de la interpretación, lo que tenés es que 8 de cada 10 nicaragüenses te dicen la salida a la crisis es ir a las elecciones, y en ese sentido, en realidad, uno lo que se pregunta es por qué no es 10 de cada 10, siendo tan claramente la salida, como te repito, buena, bonita, barata, inmediata, y prácticamente total al problema. Entonces, que la gente opine mayoritariamente por algo que hace tanto sentido, en realidad no deberíamos de sorprendernos, y que haya sandinistas que también apoyen eso, pues, obedece a la misma lógica. La segunda pregunta conecta un poco con eso, que dice, ¿cree usted que acortar o reducir el periodo presidencial es ilegal o inconstitucional? El 68% dice que no, o sea que están anuente a un recorte del periodo presidencial. ¿Qué significa eso para el, no digamos la credibilidad, para el liderazgo de Daniel Ortega y su credibilidad como presidente ahorita? A ver, veamos, recordemos que esta es la segunda entrega de la encuesta, por lo tanto, si la comparamos con julio, hubo un movimiento bien grande de personas que consideran que ya era mayoritario pensar que era legal y constitucional. En julio, el 53% dijo que era legal y constitucional, un 20% te decía que no entendía la pregunta. ¿Esta gente está hablando de principio o está hablando de Daniel Ortega? Está hablando de acortar un periodo presidencial, que si eso es legal o constitucional. Entonces, como te digo, en julio, el 53%, la mayoría, pero el 53% apenas te dice, sí, está correcto, legal, acortar el periodo presidencial y proceder a elecciones, no es inconstitucional, y ahora ese número ha crecido principalmente porque los que en julio dijeron, no respondo, porque no soy abogado, no entiendo si es legal o constitucional, ya para septiembre tienen dos meses de estar escuchando en la tele, en la radio, en los periódicos, el debate sobre la constitucionalidad, y no solo, ya ha quedado en evidencia que existe un precedente, no solo es legal, sino que hay un precedente en Nicaragua y con este mismo presidente, para salir de un clavo similar, de una forma muy exitosa. Entonces, no hay que sorprenderse que ahora los ciudadanos encuentren que es legal y constitucional de una forma mucho más fuerte que hace mes y medio. En la siguiente pregunta, ustedes interpelan a la gente sobre si creen que Daniel Ortega está actuando por el bien de todos los nicaragüenses, y si comparamos con los resultados de julio, el comandante Ortega encuentra un ligero incremento en la respuesta positiva, de 28% a 31% de gente encuestada que cree que sí está actuando en el bien de todos los nicaragüenses. Ese 4% se corresponde a los esfuerzos que ha hecho Daniel Ortega por mejorar su imagen pública de la manera que lo ha hecho, con marchas casi constantes, con más apariciones públicas, con discursos beligerantes, con vilificación directa contra los que presenta como sus adversarios ideológicos. ¿Le ha funcionado su estrategia? ¿Este resultado es suficiente? Bueno, estamos hablando de un avance mínimo, pírrico, dentro del margen de error, por lo tanto, aún atribuyéndole las mejores razones para esa mejoría, seguís hablando de que se moviste apenas del 28% al 31%, y que los que están en contra son el doble, son el 62%. El 62% igual que en julio te condena la forma en la que has actuado en esta crisis, por lo tanto, no podríamos, creo que la palabra mejora es excesiva para el movimiento que ves en estos números. Pero también habría otra explicación desde el punto de vista, digamos, lo más técnico de las personas que hacemos esto, de las organizaciones que hacemos este tipo de estudios. El sondeo inicial fue en julio, fue en la mera balacera de iglesias y de barricadas, probablemente el punto más álgido del conflicto, posiblemente el punto más bajo de Ortega en su, llamémoslo, sexapil hacia la ciudadanía. Por lo tanto, uno tiene mucho interés en ver, bueno, qué pasa si ahora hacemos un sondeo cuando no estén baleando a la gente, ni metidos en las iglesias, ni con todo este drama que había en ese 17 de julio que se hizo el primer sondeo. Uno esperaría que hubiera mejora, pero en realidad la mejora es demasiado chiquita. Es decir, de alguna manera, hoy los nicaragüenses todavía lo siguen viendo como lo veían en julio cuando estaba profanando iglesia. Tomando en cuenta la fecha en la que se hizo la primera edición de la encuesta, el liderazgo de la conferencia episcopal, entonces, no solo se ha afianzado, sino que ha crecido. Porque en julio el 77% decía que la conferencia episcopal está actuando por el bien de todos los nicaragüenses. Y en esta segunda tanda de la encuesta, en septiembre, el 83% afirma eso. Quiere decir que la credibilidad del obispo se ha afianzado a pesar de la campaña de ataques frontales que Ortega ha definido contra ellos. Mira, la ventaja de la conferencia episcopal es abrumadora, permanente. Creo que estos números, de todos modos, también serían ciertos antes y van a ser los mismos dentro de 10 años. Es decir, si vamos a hablar de una tendencia bastante consolidada, bastante fija, una preferencia es la que tienen en Nicaragua, un país muy devoto, los representantes de Dios en la tierra. Lo que sí señala es lo implícito de tu pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto a Daniel le conviene que los que eran aliados, como los extranjeros, los gringos, la empresa, en cierta medida la iglesia, ¿en qué medida le conviene seguirlos tratando como enemigos, en vez de empezar a tratar, por lo menos tener una relación un poco más cordial? Obviamente lo ideal para Ortega era tenerlos de aliado, pero en cierta manera está escogiendo tenerlos en la otra acera en vez de unos cuantos puntos intermedios que le pudieran abonar más a su futuro político. Pero estos números nos dicen que también la base sandinista no está, digamos, haciendo eco de ese mensaje negativo hacia los obispos. Pero eso vos lo ves en el Canal 4 y en todos los noticieros y los programas de los canales oficialistas. La gente le da gracia a Dios y al comandante, es decir, no se van a por el comandante nada más, Dios juega un papelito bastante importante. Entonces te das cuenta que es natural que un sandinista encuentre que su fe en Dios es primero, por más que Daniel pueda figurar como su Mesías de orden ya más terrenal y político. Entonces, nuevamente, igual que con la primera respuesta, muchos nicaragüenses que te dirían, soy sandinista, danielista, independiente u opositor, te dicen, pero antes que todo, creo en Dios y bueno. Y estos señores son los representantes. Exactamente. Entonces ahí tenés un elemento de que la campaña contra la iglesia, igual para Daniel, igual que para todos los otros que las han tratado de ejecutar por los últimos 2.000 años, está condenada al fracaso, no solo está condenada al fracaso, sino que es muy contraproducente. Por eso el argumento que te decía, creo que en alguna medida aquellos aliados que Ortega ha perdido, que ha escogido por tenerlos totalmente en la acera del frente, no les conviene. Lo que debería tratar de hacer es tenerlos en unos puntos intermedios, tal vez no tan aliados como antes, pero no estarlos antagonizando tan abiertamente, porque el encarne propia sabe lo que eso significa con solo voltear a ver hace unos 15 años. Por eso fue que los buscó como aliados, que recuerde eso. En la siguiente pregunta están midiendo la percepción de la gente hacia la alianza cívica. ¿Cómo ha evolucionado la alianza cívica? ¿Vos crees que ha subido algún nivel de desgaste? Sí, mira, a ver, si tomamos los números, hay dos maneras de encontrar los números, si los querés ver de una forma partidaria. La alianza, vista como alianza, o como el sector opositor e independiente, le gana a Ortega o a Ortega más andinismo por 21 o 22 puntos, según la pregunta, 50 y pico a 30 y pico. Esos son muy buenos números. Sin embargo, hay que reconocer que probablemente, que en el caso de la alianza son un poco inferiores, 3, 4 puntos a lo que fueron en julio, y probablemente obedece a las mismas razones de que en julio la cosa estaba con otras dinámicas, con una intensidad más inmediata. Pero también en el caso de la alianza, puede haber habido en ese momento la expectativa de que la lucha iba a ser corta y con pocos daños colaterales, digamos, a la economía. Creo que ahora queda bien claro que el panorama es más de mediano o largo plazo, que lo más probable es que hayan debacles económicas y cosas por el estilo, y entonces en ese sentido la ciudadanía pone cierta presión que la alianza cívica, que es la que liderea la sacudida del Estado quo, tiene que dar muestras de tener suficiente competencia, programa y estrategia para lograr ese resultado, y creo que todos los nicaragüenses coincidimos que eso todavía está por verse, si sabrá consolidarse, si sabrá pastorear la opinión internacional, si sabrá manejar el descontento local, si sabrá lograr que las pérdidas económicas se le adjudiquen a Ortega en vez de a su gesta heroica, todo ese tipo de cosas te veremos y en este momento la ciudadanía lo ve más frío. Lo importante es que, si lo querés ver como alianza, hace cuatro meses no existía y ahorita le ganás por veintipico de punto, pero no da como parir al banco todavía. Pero no son entonces las expectativas que nosotros, o más bien, bueno, que los ciudadanos tienen frente a la alianza, y reales en cuanto a que la alianza es una organización que se hizo casi sobre la marcha, en un contexto convulso como este, y para responder a acciones violentas de un Estado que tiene tiempo de estar instituido, con un partido detrás, con completo control de un aparato policial y represivo, tiene mucho en su contra, ¿no? Mira, no es dando lástima y buscando comprensión que vas a lograr el favor ciudadano. Sí, habrá comprensión de que tendrás tus problemas de crecimiento, tus defectos de no batada y que estás lidiando contra un enemigo bien grande. Sin embargo, por ejemplo, en los 80, los nicaragüenses castigaban a Ortega por no entenderse con los gringos, algo que tal vez escapaba de sus capacidades en ese momento, pero que los ciudadanos identificaban que era una obligación del presidente de turno entenderte con tu principal socio comercial, por lo menos, y principal fuerza político-económica en el mundo, por lo menos como para que no interfiera con tu trabajo. Entonces, sí es cierto que habrá cierto nivel de comprensión y por todo lo demás, que la alianza cívica tiene que crecer, pero al mismo tiempo la ciudadanía le está mandando un mensaje crece en carrera, porque el trabajo al que vos mismo te abocaste es monumental y no da para crecimiento al suave. Te tenés que consolidar, tenés que convertirte en una alternativa real, tenés que mostrar una estrategia. Ahora no, más allá, ya saliste de las barricadas, y ya tenés todo otro montón de circunstancias y no está todavía la ciudadanía muy clara. La prefiere sobre Ortega, aun en su forma incipiente y con sus defectos de crecimiento pendiente que tienen, la prefieren por veintipico de puntos sobre Ortega. Pero no es que le dan un pase libre de que así como estás y cómo vas, seguir igualito. Creo que ya hay un mensaje aquí de que tenés que crecer en carrera porque el trabajo es monumental e importante y estamos apostando a vos. No te vamos a ver con dulzura, te vamos a ver con la severidad de que si logras tu cometido político. En la siguiente pregunta, ustedes interpelan a la gente sobre su preferencia política y partidaria y separan al danielismo del sandinismo. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Y los resultados los justifican? Tenemos un 13% de personas que se identifican como danielistas y un 21% que se identifican como sandinistas para septiembre de este año. A ver, ¿esa separación es clara entre la gente? ¿La base sandinista logra hacer esa distinción? Como te decía, era una manera para adquirir confianza en los estudios de opinión muchas veces encontrarás diferentes maneras de hacer una misma pregunta. Hoy ya le preguntaste, ¿valorá a Ortega y valorá a la alianza? Y 30 y pico te dice, me gusta Ortega, 60 y pico te dice que no y a la alianza le pasa más o menos al revés. Aquí es otra manera de preguntarlo. ¿Sos sandinista o sos danielista? Lo sumo. ¿Sos independiente u opositor? Lo sumo. Y se te vuelve a repetir la diferencia de 20 puntos entre los dos binomios. El opositor independiente le gana al danielista sandinista por los mismos 20 puntos. Y el movimiento dentro del binomio es de sandinista hacia orteguista. Hay un poquito para abajo el sandinismo que baja del 23 al 21 para que Daniel suba del 8 al 13. Y al mismo tiempo, el independiente baja del 33 al 29 para que el opositor suba del 20 al 27. Pero básicamente, la diferencia entre los dos grupos sigue siendo lo mismo. Los dos, el danielista y sandinista, suman 34 y el opositor independiente suma 56 y eso es lo mismo que estaba pasando en julio. Para terminar, Roberto, en la primera tanda de esta encuesta no preguntaron sobre el ejército, pero ahorita sí le preguntan a la gente en aportar a la solución de la presente crisis. ¿Cómo estima usted el papel del ejército de Nicaragua a la fecha de hoy? En septiembre, en el balance, el ejército tiene un 46% de gente que dice positivo o muy positivo y un 32% que está entre negativo y muy negativo. ¿Quiere decir que la estrategia del ejército de presentarse como que está apartada, digamos, del día a día de la crisis, le funciona para efectos de mantener su imagen de independencia? Mira, si asumimos que el ejército, que lo que la gente está viendo es el ejército con neutralidad y distancia hacia el conflicto, la ciudadanía valora eso positivamente. Me imagino que muchos ciudadanos en su momento, antes de esto, le hubieras preguntado a la hora de una crisis, el gobierno cierra fila con el gobierno y el ejército cierra fila con el gobierno y hubieran tenido miedo, por lo tanto, con solo verlo al margen, encuentran que Daniel es otro aliado clave con el que no cuenta. Tal vez no lo ha tirado a la acera de enfrente junto con los obispos, los empresarios, los gringos y no sé cuántos más. En este caso, lo del ejército no es una movida hacia el otro sector, pero sí es una independencia que la ciudadanía valora. Me imagino también que eso es cierto desde el otro lado, que se imagina que un ejército, desde el lado saninista, un ejército yéndose por el lado de presionar a Ortega hace que Ortega no dure una tarde y que por lo tanto, su estar al margen es una opción que deja a Ortega con la ventaja militar, por decirlo de algún modo, sobre el pueblo desarmado. Muchas gracias Roberto Kurni.